La reunión la tuvimos el día 26 de junio del próximo pasado. Los temas tratados fue el avance de la realización de un seminario que dé continuidad al realizado en la Cámara Argentina de Comercio en el 2016 sobre el perfil económico productivo de la CABA, pero en esta ocasión planteado como perfil económico de la región metropolitana, el trabajo del futuro. Para la próxima reunión se van a trabajar sobre los paneles y sobre los expositores que se invitarán. Se habló de armar tres paneles con tres expositores cada uno y que el seminario se desarrolle de media jornada. A su vez, la diferencia del seminario anterior, se plantea que este tenga un cierre con conclusiones. La fecha propuesta es de septiembre, octubre de este año. Se trabajó en el desarrollo del plan cultural, se habló de los resultados del tercer taller participativo del plan estratégico cultural, y se plantearon las iniciativas de ley y recomendaciones que estaban en carpeta. Se mostró el proyecto de modificación de la ley de mesenazgo que se presentó en la legislatura para que las organizaciones estén al tanto. Se trabajó sobre el proyecto de ley de talleres industriales residenciales, circulándolo desde la dimensión social. Después, se trató el proyecto de declaración del COPE sobre el nuevo código urbanístico, frente al desconocimiento técnico de las organizaciones presentes sobre el contenido del mismo, la dimensión decidió no omitir opinión al respecto. Se evaluó y monitoreó el plan estratégico Buenos Aires 2035 y no hubo avances en ese sentido. Eso no es malo, sino que en realidad no había ninguna actividad, ninguna corrección para hacer. Y no hay más proyectos vigentes en la dimensión económica, excepto el seminario realizarse en los próximos meses. A ver, me gustaría decir algo, ya que tengo el micrófono en la mano, que tiene que ver con la dimensión, pero lo hago a título casi personal. Hay algo que me pone un poco triste, que es que en la última reunión tuvimos más coordinadores que asistentes a la reunión de la dimensión económica. Hay tres coordinadores, que eso habla muy bien de la unidad de coordinación, y dos presentes por dos organizaciones, la Cámara de Argentina de Comercio y el Consejo General de Ciencias Económicas. Esto es, creo que no nos favorece, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que tenemos que invitar a las organizaciones a que participen. Quizás digo, supongo, que las organizaciones no están motivadas o no saben de la actividad que se desarrolla y cómo se desarrolla en el COPE, que es a través de las dimensiones. Como dice Mora, que se ejerce el trabajo desde las dimensiones, ¿no es cierto? Entonces, realmente me parece algo que debemos corregir, es un trabajo de todos, quizás hay dimensiones que son muy nutridas en sus asistentes, seguramente dentro de esas organizaciones hay organizaciones que en realidad se dedican específicamente al tratamiento de eso. La económica, en realidad, es una dimensión que si bien es muy relevante para el desarrollo de la ciudad, la gente que está dentro de eso son muy técnicos. Entonces, no están dedicados tanto al proyectar, sino al hacer. Entonces, quizás ese sea un poco el escollo que veo en no tener más participación por lo menos en la dirección económica, hablo por lo que me ocupa. Nada, quizás le ponga una cota de optimismo y sea esperanzado que esto se corrija y invito a todos y a la unidad de coordinación a que promueva la participación específicamente, en este caso, por ejemplo, de la Cámara Argentina Inmobiliaria, que se lo invitó a que sea del área de producción. Si quiere participar en la dimensión física, perfecto, pero quizás pueda tener un representante de cada una. Si no, hay temas que son vinculantes a todos. Pero la dimensión económica, vuelvo a decir, quizás como es muy técnica y es muy específica y la gente que los representa están orientados al hacer, ¿me explico? Creo que ahí es un tema a tratar. Nada más. Gracias.